Saludamos a esta hora como macizo unos días al día a la señora gobernadora del resguardo ancestral indígena de San Sebastián, Sandra Gómez, estimada compañera Alituta. Alituta, Amachi, bienvenido al territorio del resguardo ancestral de San Sebastián. Bueno, pues iniciamos felicitándole, deseándole un feliz año nuevo, Energía, Yanacuna. ¿Cómo asume usted este gobierno? Tres días de trabajo, pero me imagino que ya se han presentado responsabilidades. ¿Qué decirle a la audiencia, a su resguardo, al pueblo de Yanacuna? Sí, el ser autoridad ha sido de mucha responsabilidad, iniciando estos tres días de este año en los cuales he iniciado a ejercer la autoridad en nuestro territorio. Pues ha sido un poco de trabajo, sí, porque pues es difícil manejar a una comunidad, sí, donde hay diversidad de conocimiento, diversidad de pensamiento. Y las acciones que cada uno de los comuneros pues realizan es muy diferente. Entonces, pues nos hemos encontrado en algunas situaciones. En el día de ayer, hoy llegué a la madrugada, ¿no?, mirando una situación que se presentó, sí. Entonces, pues ahí hemos estado en la defensa de nuestros comuneros, sí, defendiendo siempre nuestros comuneros y nuestro territorio. Bueno, entendemos que ha asumido usted, junto a un equipo de mujeres, es histórico el hecho de que, bueno, pues llegue una mujer a direccionar un resguardo ancestral que tiene título colonial, pues de los años 1630. Pero es la primera vez en la historia que usted va a gobernar con mujeres alguaciles o alguacilas mujeres. Digamos, ¿cómo se logra un consenso de estos? Sí, o ver, de todas formas, desde hace 530 años que lleva nuestro territorio ancestral del resguardo de San Sebastián en resistencia, pues hoy estoy haciendo historia, sí. La autoridad mayor es mujer, en la cual yo la estoy representando. Y el resto de corporación, pues la misma autoridad mayor que es la asamblea, sí, tomaron su decisión de colocar aquí al frente, dentro de esta corporación mayor, que fuera la mujer quien estuviera en esta parte de organización. Sí, en nuestro territorio indígena de San Sebastián, pues como te das cuenta, Obed, y has escuchado, el matriarcado es el que ha prosperado, sí, para poder regir los principios, sí, de este resguardo, sí, pero en este año 2023, pues somos las mujeres quienes hemos tomado las riendas para poder dirigir este territorio ancestral de San Sebastián. Bueno, ¿qué dicen los jaricuna, los hombres, los mayores? Es decir, hoy hay un consenso y hay una esperanza, por ejemplo, en el tema de gobernanza. Se va a experimentar y demostrar que las mujeres, pues tienen toda la capacidad para sacar adelante un resguardo, pues como lo es San Sebastián. Sí, Obed, mira que desde hace tres años atrás siempre se había estado hablando de que la mujer ocupara ese espacio de autoridad mayor en nuestro resguardo, por situaciones, pues había sido difícil llegar hasta allá, pero en este año 2023 hubo esa unidad, ¿no?, esa unidad de pensamiento de tanto los hombres como las mujeres y los jóvenes, ¿no?, ¿no?, de pensar en esa propuesta de mujer para este año 2023 y que nosotros estamos aquí, pues eso fue un mandato de ellos, Sí, entonces aquí Sandra Gómez, su gobernadora, los está representando y espero que mi Dios y la naturaleza, pues nos saque adelante para poder gobernar este territorio de San Sebastián. Entendemos que no solamente el resguardo indígena de San Sebastián, sino pues a nivel del pueblo, Yanacuna, a nivel del macizo, hay un éxodo, ¿no?, la mujer indígena se está yendo del resguardo, tenemos dificultades pues también de embarazos a temprana edad y no solamente pues atender tema de mujer, pero ¿qué prioridad tiene usted en agenda con su equipo, compañera? Sí, a ver, yo les he dicho a mis compañeras en estos dos días, nosotros tenemos que colocarle mucho lo que es la violencia intrafamiliar, ¿sí?, el cuidado de la mujer, ¿sí?, más que todo pues que a la mujer o a las mujeres nos tienen que respetar, ¿sí?, entonces vamos a profundizar mucho en esa parte sobre el respeto, ¿sí?, a la mujer, pues le vamos a trabajar, le vamos a apuntar a esa parte, ¿sí?, el respeto que tiene que tener con nuestra mujer. Como tú dices, Ober, pues hace algunos años se estaban mirando mucho los embarazos de las niñas a temprana edad, ¿no?, entonces yo quiero, yo quiero que eso en este año 2023 no se siga presentando, ¿no?, entonces muchas recomendaciones que le vamos a hacer a nuestras huarmicunas para que esas situaciones no se presenten dentro de nuestro territorio. Y también, pues, estoy enfatizando en la parte, lo que tiene que ver con la desnutrición, ¿no?, no voy a permitir que en este año hayan niños desnutridos, ¿sí?, entonces vamos a colocarle mucha atención, ¿sí?, en esa parte para que, para que pues nosotros podamos vivir bien como nosotros nos lo merecemos y nuestra madre tierra siempre, o nuestra Pachamama siempre nos ha querido de que nosotros vivamos bien. Bueno, gobernador, un tema álgido de análisis, por ejemplo, al inicio de cada año de gobierno, pues de las autoridades, es el tema de transferencias, ¿no?, y tenemos ejemplos de otros resguardos, un ejemplo norte del Cauca, en donde, por ejemplo, han iniciado, perdón, han iniciado, pues proyectos, digamos, macrocolectivos, donde las transferencias ya no se reparten hacia las veredas, sino que se han pensado en gestar proyectos grandes, ¿no? ¿Qué chévere o cómo se plantea usted generar economías propias que beneficie, digamos, no solamente a las mujeres, sino a los habitantes del resguardo, al menos dar los primeros pasos? ¿Cómo se proyectan ustedes en ese tema de economías propias en el momento? Sí, a ver, nosotros acá siempre los recursos que llegan desde el Sistema General de Participaciones en lo que tiene que ver con transferencias, siempre lo hemos estado gastando, así como tú lo dices, ¿no? Siempre se le dan a las comunidades, se reparten siempre por migajas, un bulto de cemento, una hoja de ternil y todo eso, pues que de todas maneras esas cosas, pues no hay un impacto, ¿no?, para el desarrollo de la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué voy a gestar en esta administración, no? Hoy estoy hablando con el señor alcalde y yo al señor alcalde le decía, mire yo, la visión mía es muy grande, la visión es muy amplia de desarrollo de mi comunidad, decía yo quiero que este año, pues, pues, seamos muy visionarios, ¿no?, y ojalá que yo tenga ese apoyo de usted, ¿sí? Usted es su último año que tiene de su periodo, que salgamos por la puerta, puerta grande y empecemos, ¿no?, empecemos a visionar con cosas grandes para nuestra comunidad, ¿sí? Entonces, le decía yo, pues, de todas formas, empezar a concientizar a la gente, ¿no?, a nuestros comuneros, porque, pues, ellos vienen desde mucho tiempo de obtener cosas muy pequeñas, ¿no? Así como lo dices tú, Uber, vamos a mirar esa situación de querer lograr cosas grandes para nosotros, cosas que sean de impacto, cosas que se vean, proyectos que se vean en nuestro territorio. Entonces, eso es lo que tengo pensado, ¿no? Y ojalá, pues, que el Dios y la naturaleza, nuestra Pachamama, pues, haga eco en el pensar, ¿no?, de los comuneros que habitan nuestro territorio, ¿sí? Y, pues, para nadie es un secreto, ¿no?, que la situación del país, pues, lógicamente va a llegar hasta nuestro territorio. Así estemos muy alejados de la capital, pero va a llegar hasta acá. Entonces, estamos pensando en tener nuestra economía propia, ¿no? Yo les decía a mis compañeras que hacen parte de la corporación, tener, presentar un proyecto, ¿no?, agropecuario en cuanto a lo que tiene que ver con nuestros cultivos nativos, ¿no? En el caso de la racacha, yo les decía a ellos por acá el clima para el cultivo de ese producto, sí, es el mejor, sí, y entonces, ¿por qué no la producción de la racacha, sí? Y tenemos dentro de nuestro territorio dos instituciones educativas. La institución de aquí de San Sebastián es agropecuaria y la institución del corazón del resguardo ubicada en el corregimiento de Venecia es institución agroindustrial, sí, entonces, ¿por qué no invitarlos a ellos que con sus estudiantes, no?, que con sus estudiantes y sus maestros nos ayuden a profundizar en este pensamiento de desarrollo y de economía que tenemos nosotros con lo propio, con esos cultivos que nosotros queremos y que lógicamente pues esa producción, esa producción que se haga desde acá, desde nuestro territorio, también le busquemos una comercialización para que los productos sean transformados y sean sacados al mercado hacia afuera. Bueno, pues un tema también importante es el fortalecimiento de la salud ancestral, ¿no? Temas como el idioma, qué impacto van a tener, el tema de los tejidos, porque también son de impacto en el tema de la economía. Entendemos que, por ejemplo, ya muchos de los resguardos llanaconas ya no encontramos casi, por ejemplo, ovejo, pues donde se obtiene la materia prima. En temas como estos, ¿qué se puede pensar o qué se proyecta, señora gobernadora? Sí, ovejo, pensando en esa situación sobre el rescate, ¿no?, sobre la parte de la producción propia, también como tenemos, sí, en cuanto a lo que tú manifiestas, sí, sobre esa producción que nosotros tenemos acá, en lo que tiene que ver con las especies, los animales que existen acá y que son de acá, que son nuestros, sí, también, pues, teníamos pensado, acá existe un grupo, ¿no?, un grupo de artesanas, sí, que trabaja en esa parte, fortalecerlas en esa parte para que ellas trabajen o hagan su trabajo en la transformación de la lana, sí, y que eso, pues, nuestras artesanas también sean tenidas en cuenta con sus cosas que realizan, sí, con la parte de artesanía, sean tenidas y llevadas a mostrarlas en la parte del comercio, en los diferentes mercados que existan en Colombia, ¿no? Entonces, vamos a hablar, le vamos a apuntar a esa parte, sí, en el apoyo a las artesanas para que ellas, pues, nos muestren nuestra cultura, no afuera. Gobernador, por ejemplo, temas del idioma, ¿no?, también entendemos que incluso usted es una caminante del idioma, ¿cómo fortalecer ese tema?, ¿qué se viene pensando? Eh, estamos, estamos, estamos trabajando, sí, desde la institución agroindustrial Venecia, sí, hemos venido trabajando en esa parte, sí, y, pues, vamos a profundizar, vamos a ir de la mano con nuestros mayores, sí, para que, para que esas, esa, esa lengua materna, sí, que nosotros tenemos, pues, pues, no se pierda, sí, voy a apoyarme, sí, apoyarme de, 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 de otros, de otros espacios, sí, en la cual, pues, nos, nos vengan a, nos vengan a, a profundizar, sí, en esa parte, sí, pues, han habido a nivel de, a nivel de, 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 de la regional, se han presentado muchas propuestas que, que, pues, a veces no, no, no se ha, no se, no ha sido eco, sí, eh, 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 para poder mejorar lo que, lo que nosotros queremos tanto volver a recuperar nuestra lengua, ¿no? Entonces, esa es la parte que, que, que vamos a mirar, sí, para que, para que alguien, alguno de los mayores, y yo sí quisiera traer alguno de los, de los mayores de, de, de Runachimi, sí, de, de, del Ecuador, para que, para que, para que venga a profundizarnos en esa parte, sería, eh, muy bueno, y voy a, me voy a, a colocar en esa, en esa situación de, de invitar a algún mayor de, desde, desde, desde esa región, desde ese vecino, eh, país del Ecuador, para que, nos venga a acompañar acá, a nuestro territorio, y, 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 y al menos, pues, podamos aprender, eh, o tengamos algunas bases, sobre nuestra lengua materna. Bueno, ya, para ir finalizando, Bernardo, pues, entendemos que el resguardo de San Sebastián, también, es una potencia en el tema de la música, la chirimía, eh, pues, un proceso mental, importante, eh, el de seguir revitalizando, entiendo, pues, que, usted como maestra, lo ha hecho desde el colegio, desde la escuela, ¿qué mensaje para los músicos de su resguardo? Eh, sí, nosotros, iniciamos, sí, desde el momento de, desde el momento de la, de la posesión de las autoridades, eh, yo les invitaba, sí, a los, a los compañeros indígenas de nuestro territorio, a que, a que le colocáramos ánimo, ¿no?, a que volviéramos otra vez a, a hablar de cultura, sí, a que mostráramos la cultura que nosotros tenemos en nuestro, en nuestro territorio, sí, acá existen las chirimías, sí, las chirimías, eh, hay vestigios de algunos, de nuestros mayores que hasta ahora, que hasta ahora les gusta la chirimía, ¿no?, entonces, ¿qué es lo que se quiere en esta, en esta gobernabilidad para este 2023? Que, que, que volvamos otra vez, ¿no?, a recuperar eso que se ha venido, que se ha venido queriendo acabar, ¿no?, que lo volvamos otra vez a, que vuelva a tener otra, otra vez el realce, la cultura, en cuanto a la chirimía, y en cuanto a la danza, pues, también, así mismo, sí, volver a recuperar, eh, entonces, le vamos a, le vamos a apuntar nuevamente, eh, y a profundizar lo que es la parte de la cultura, entonces, mmm, yo soy una, una de las personas que, 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 me gusta mucho la cultura, sí, y, y, y voy a trabajar, voy a trabajar para que volvamos otra vez, para que nuestro territorio de San Sebastián, eh, vuelva a tener cultura, donde haya alegría, donde, donde, donde eso que, que, que se, que, que hemos olvidado, que nuestros jóvenes han olvidado, eh, quiero que los jóvenes lo vuelvan a, a retomar, sí, y eso lo vamos a hacer, eh, en compañía con, con nuestros mayores, porque, pues, ellos son la, la, la fuente de, de experiencia, y la fuente de vida en nuestro territorio, entonces, eh, le voy a apuntar mucho a la parte de, de la cultura, compañero. Bueno, a, aquel indígena que, que está en las ciudades capitales, ¿no? Por ejemplo, entendemos que hay una gran colonia de comuneros indígenas en, en Popayán, donde también, pues, están organizando como colonia, como proceso, como una extensión más del resguardo, a, fortalecer temas de educación. Bueno, decir, cómo se va a articular, pues, con los compañeros, entendemos que siguen teniendo su origen, su ombligo acá, ¿qué decirle a la gente y a la cona que está en Popayán, en Cali, en otras ciudades, pues, que son de este resguardo? Sí, eh, ober, son, son mis amigos, sí, amigos que, que este territorio los, los vio nacer, y no porque ellos vivan en, en contexto de ciudad, pues, no han perdido su, su tradición, no han perdido su cultura. Yo, cada que me los encuentro en la ciudad, pues, uno se da cuenta de que, de que ellos siguen con, 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 con la cultura, ¿no? Con la cultura que, que nosotros tenemos. Entonces, pues, invitarlos a ellos, sí, que así vivan en contexto de ciudad, porque nosotros, eh, tenemos un, tenemos también unos runas, sí, unos runas que, que como se hizo la ampliación de territorio, pues, ellos están ubicados fuera de territorio, sí, y, y ellos, pues, siguen con su cultura, sí, no se han olvidado de sus tradiciones, siguen caminando este proceso de resistencia, sí, porque nos han acompañado en muchas de las, de las marchas que nosotros hemos realizado, ¿no? A nivel de, de pueblo llanacona, ellos siempre han estado ahí, sí, e invitarlos, ¿no? Invitarlos que, que no se alejen de ese pensamiento, ¿no? Que sigan con ese sentir, que sigan con ese pensar, y que sigan con ese, con ese actuar como, como runa llanacuna. Gobernadora, viene el 20 de enero, ¿no? Las fiestas tradicionales, ¿qué invitación se tiene? ¿Cómo van ustedes, pues, a participar? Porque tenemos que el resguardo también tiene, pues, una participación especial en estas actividades religiosas, ¿no? Del 20 de enero. Eh, sí, a ver, nosotros, pues, como todos unos católicos, eh, creemos en, en, en San Sebastián, que, que es nuestro patrono, ¿no? Sí, mmm, en los, en los, en los días de, del mes de enero, que es 18, 19 y 20, donde se celebran las fiestas patronales, eh, nuestro pastor de, de la iglesia, de, de este territorio, mmm, pues, nos ha dejado un día para, para lo que es el, el territorio indígena, que es el día 18, sí, nosotros vamos a participar, sí, en la celebración de, de la novena de ese día, y casualmente, pues, en el día de hoy, estaba invitando a, a todos los comuneros del resguardo a que participemos en la novena, sí, y que, y que ese día, pues, sea, sea, un momento religioso, sí, en honor a nuestro patrono, sí, en honor a nuestro patrono, y también un, un espacio, o un momento de mostrar por medio de, por medio de, por medio de, por medio de la, de comparsas, mostrar nuestra cultura, todo lo que nosotros tenemos acá, pues, para que sea visto hacia afuera, ¿no? De que nosotros, pues, seguimos resaltando la, 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 la cultura y las tradiciones que nosotros tenemos acá, ¿no? En horas de la noche, pues, va a haber una presentación, estuve por ahí con unos amigos, el 18 por la noche, pues, estará visitándonos, estará visitándonos acá, Carlos Vivas, sí, un gran maestro, sí, de que compuso el, uno de los cantos del, del departamento del Cauca, sí, amigo que estará visitándonos esos días, con algunos otros grupos, grupos artísticos, en la parte de, de música andina, sí, ese día, pues, estarán acá acompañándonos, en esa parte, y, 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 y mostrarnos de que, de que afuera también tienen cultura, sí, y que, por lo tanto, nosotros, que, que somos los originarios, sí, de estos territorios, indígenas, pues, nosotros no tenemos por qué hacer a un lado nuestra cultura. Gobernadora, se nos olvida, ¿qué mensaje usted quisiera hacerle llegar al señor presidente Gustavo Petro, en nombre de su comunidad, qué requiere San Sebastián, cómo solicitar para que el presidente, pues, ponga los ojos en un territorio como este, ¿no?, que, pues, es donde nacen ríos tan importantes, hay agua, oxígeno, cultura. ¿Qué mensaje para Gustavo Petro, desde el resguardo indígena de San Sebastián? Recibo un saludo, presidente Gustavo Petro, desde el territorio ancestral del municipio de San Sebastián, ubicado en la corona del macizo colombiano, donde nacen nuestros cuatro principales ríos de Colombia, el Patía, el Caquetá, el Magdalena, sí, y el Cauca, entonces, nosotros nos encontramos ubicados en el corazón del macizo colombiano, como estrella fluvial de Colombia, y, pues, invitarlos, ¿no?, a que, a que los ojos de usted estén, nos miren acá, hacia, hacia este espacio tan alejado desde la capital, sí, nosotros somos indígenas, gente de bien, el municipio de San Sebastián tiene una gente, una gente de bien, entonces, pues, nosotros necesitamos que, que lleguen nuestras, nuestras ayudas, así como, como el agua baja desde acá del macizo colombiano, asimismo, queremos que, pues, suban los recursos, sí, y es una, es una comunidad, sí, que tiene muchas necesidades, sí, en cuanto, entre los diferentes, en los diferentes sectores, sí, y queremos que, que usted, señor presidente, pues, nos tenga en cuenta a esta comunidad ancestral del municipio de San Sebastián, ubicada en el departamento del Cauca. Bueno, si tuviese la posibilidad de que el presidente le escuche, ¿cuál es la necesidad más álgida, por ejemplo, que podría este gobierno atender al resguardo indígena de San Sebastián, gobernadora? Nosotros estamos, pues, en la parte de, de, de lo que tiene que ver con, con las vías, sí, son unas vías muy, muy deterioradas, sí, eso sí, pues, para que nuestros comuneros salgan a, a la ciudad a vender sus productos, queremos, es que, en, que nos, nos le coloque cuidado en la, en lo que tiene que ver en la parte de vías, ¿no? En la parte de agropecuaria también, asimismo, es un espacio, pues, que la gente le gusta mucho trabajar la agricultura, necesitamos proyectos, sí, proyectos que, que, que sean para, para el bien de la comunidad, sí, y también en lo que tiene que ver en lo de medio ambiente, sí, nosotros le apuntamos a esa parte, sí, de, 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 de poder profundizar en ese cuidado, como bien lo sabe, nosotros somos los guardianes, los que cuidamos el agua, sí, cuidamos el medio ambiente, asimismo, quiero que, pues, para la comunidad, para los comuneros de, 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 de este territorio, pues, también nos, 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 nos lleguen, ¿no? Nos lleguen con proyectos para, para que podamos, pues, ayudar a la, a la comunidad que tanto lo necesita en estos, en estos espacios.